Este es el Fossil 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 no lo conozco pero bueno un regalo para mi y para todos el regalo de la primavera como lo podemos ver es el festival de la primavera se inician los preparativos todo en orden esperamos que salga estamos preparando aquí vemos a las bailarinas a todos los que van a salir del bailarino estamos listos y preparados creo yo con sus esperanzas efectivos lapsos de tiempo en donde todos primero se alimentan un poco van a los puestos porque es la economía lo que esta fluyendo por lo tanto la economía mueve estos festivales claro que si nadie lo puede negar bueno seguimos en contacto la algarabía de los niños es tremenda veamos aquí estos son los que van a tomar parte en el festival de la primavera estamos listos y preparados para la función en esta escuela primaria practicando valores niños jugando leones corriendo tomando los bosques preparándose para el show y hola vas a bailar cual vas a bailar fuerte fuerte ahhh ahhh let it be let it go ahhh let it be ahhh let it go ajá a ver Coco a ver Coco tu cual vas a bailar a ver el chocolate que estas comiendo mmm que sabroso chocolate verdad ahhh a ver el chocolate que estas comiendo A ver el chocolate tuyo A ver el choco Con el dedo, no, porque se te va a pesar Las princesas no van a tener el dedo oliendo a comida A ver el peinado Voltea Que bonito chongo A ver los ojos Que tal te quedaron A ver, voltea, pero ve a la cámara Hola a todos Y le envían mis ojos Pero voltea para que te vean en la cámara Ahí está la coco Ahora sí me mordé ahí Oliver está lista para concursar El ambiente estétrico Crítico Y espeluznante Estoy grabando a todos los que sí puedo A pesar de que se asustan No se asusten No se asusten Acá están los payasos No sé si son payasos Pero ahí están los payasos Todos están listos para bailar Mientras comen Los que no comen bailan Y los que no bailan comen Los que bailan comen Y los que comen no bailan ¿Tú comes o bailas? ¿Qué prefieres? ¿Comer o bailar? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Bueno aquí estamos todos disponibles Para lo que caiga Esperamos que todo salga bien Que no haya algún error Ni alguna caída Todo es parte del show